100.000 japoneses se suicidan en un túnel subterráneo Avisan las autoridades de que ha sido cosa de Dios Y Dios, y Dios, y Dios pide un cigarro Los cogollos secos se encharcan el suelo Hay caramelos sueltos de chino Sueños volados, botellas de vino La pinza de pelo de una mujer Una terraza con marihuanas Las estrellas son petroquímicas Hay unas bragas sobre el grifo Un triglifo de estropajo Bajo tu ombligo Mi carajo ve ¿Dónde está el tesoro? Lo que adoro es Buscarlo orfateando después Encontrarlo, limpiarnos los años Fumarnos a bachas Un cigarro Un cigarro Un cigarro Un cigarro Un cigarro Un cigarro Mi camello Es zapático Y pasa de dos Yo tampoco Cuando al lugar le pongo peros Voy a llamar al hombre de los caramelos Una señora De mirada sólida Espera desnuda Y reclinada Lea Pablo Neruda Se llamaría Cuarenta Cuarenta Masiva Vaya cachondeo Ni carajo ve ¿Dónde está el tesoro? Lo que adoro es Buscarlo orfateando después Encontrarlo Limpiarnos los años Fumarnos a bachas Un cigarro 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 Un cigarro